¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta unidad de aprendizaje de Fundamentos Nutrición Humana. Espero que seamos un buen equipo con la finalidad de que ustedes obtengan el mejor de los conocimientos para su formación profesional. Y bueno, comenzamos con presentarme. Soy la maestra Graciela Hermosillo, soy especialista en nutrición clínica y pues estoy para apoyarlos y guiarlos, chicos, en esta unidad de aprendizaje tan fundamental, Fundamentos, que da pie a, digamos, como la base de sus próximos semestres. Entonces, sí les pido, por favor, que den lo mejor de sí, lo mejor de ustedes, para que tengan un buen rendimiento. No es tan solo una nota aprobatoria, sino que tengan el conocimiento bien fundamentado porque eso los hace, pues, los mejores profesionistas en el área de nutrición, ¿ok? Entonces, comienzo por esta pantalla en Model. Aquí les doy yo la bienvenida. En este foro está básicamente lo que es la organización de los temas. Por favor, chéquenlo y respondan replicando, eligiendo el tema que ustedes deciden exponer con los nombres de los integrantes de los equipos. Ok, si quieren checarlo más detenidamente, por favor, ingresen a este foro de bienvenida y organización. Y bueno, aquí les menciono, por favor, ingresa a la sección de metodología de unidad de aprendizaje para obtener toda la información que necesitas, pues, para iniciar esta unidad de aprendizaje. Y bueno, en esta presentación, pues, van a tener toda la información para comenzar de esta unidad de aprendizaje y se conforma por varios objetos de estudio, ¿ok? Primero vamos a ver conceptos de la nutrición humana, que corresponde al objeto de estudio 1. Después vamos a ver ligeramente lo que es el proceso de cuidado-nutricio. Básicamente la parte como de la intervención, porque vamos a ver como requerimientos de los micronutrientes en las diferentes etapas de la vida. No profundizar mucho, sin embargo, saber de dónde lo podemos obtener y para qué sirven estos nutrientes. Número 3, digestión y absorción de nutrientes. El objeto de estudio 4, vamos a ver lo que es toda la información relacionada con la energía, calorías, los macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Los micronutrientes, pues, todo lo que son las vitaminas y minerales. Y otros también que se consideran fibra, que se considera como un hidrato de carbono, pero lo incluimos en esta sección y ya también hablamos sobre el agua. En el objeto de estudio 6, vamos a ver lo que son las leyes de alimentación y guías alimentarias, como el plato del bien comer, My Plate de Estados Unidos y otras guías que se manejan de varios países. El número 7, pues, vamos a ver lo que es la cocina científica, después el 8, cultura alimentaria, temas referentes a las prácticas de higiene, el lavado correcto de manos. Y después nos vamos a enfocar básicamente como en lo que les mencionaba, como la intervención nutricional, digamos, básica, general o para planear una alimentación familiar, ¿sí? Menos familiares de bajo costo. Entonces, en estos últimos, últimos objetos de estudio, ustedes van a desarrollar, pues, los cálculos básicamente por el sistema de equivalentes que lo vamos a ver también en los temas, si mal no recuerdo, en la cultura alimentaria. Y bueno, la metodología que yo les sugiero que desarrollen desde un inicio con, en tiempo, en forma, respetando los horarios, con otras unidades de aprendizaje. Aprendizaje. Recuerden que tenemos tres días, ¿sí? Tres días de fundamentos a la semana. Entonces, esta es mi sugerencia para que tengan un mejor rendimiento. Entonces, los lunes vamos a ver lo que es el video, la video clase, ya sea por mi parte o por el equipo que va a exponer. ¿Sí? Ustedes van a aprender a hacer la clase en video. Algunos quizá tuvieron la oportunidad de realizarlo anteriormente y si no lo saben, lo van a aprender aquí. Y bueno, los lunes van a ser de clase, ¿verdad? Como de la teoría, ¿sí? El miércoles va a haber un quiz sobre el objeto de estudio aprendido en la clase. Yo les sugiero que ese mismo lunes ustedes están viendo la clase en el video y hagan anotaciones, ¿sí? Como analizar la información más importante. No necesitan como pasar todo, sino que ustedes profundicen, analicen la información que se les está presentando. Van a ser muy sencillos, chicos. Simplemente es para que ustedes sepan si realmente aprendieron la teoría, ¿verdad? Lo que se está viendo en el objeto de estudio. Pueden hacer como un mapa o un resumen borrador con la finalidad de procesar la clase. Obviamente esto contará como asistencia, ¿ok? Vienen de 5, 8, máximo 10 preguntas. Son sencillas. Básicamente es para eso, para que ustedes concreten y si realmente necesitan como estudiarlo nuevamente. Y el jueves, ¿sí? De este borrador, ¿sí? De esta información que ustedes ya analizaron, van a crear la evidencia de aprendizaje semanal, ¿sí? Esto se cuenta, pues, como laboratorio. Recuerden que esta unidad de aprendizaje es el 50% teoría, el 50% laboratorio. Entonces, este quiz va a ayudar a que yo evalúe la teoría y el jueves, con su evidencia de aprendizaje, voy a evaluar lo que es la sección de laboratorio, ¿ok? Y la fecha límite de entrega, pues, son el domingo, ¿sí? Entonces, así va a ser la metodología por semana. Lunes teoría, miércoles el quiz de 5, 3 preguntas, quizá sencillos. Entonces, aquí desarrollan también, pues, el borrador, digamoslo así, procesan información para el jueves ya hacer como formalmente el documento que van a hacer entrega de fecha límite el domingo, ¿ok? Y, bueno, más o menos, este es su calendarización. Esta es su calendarización. Lo van a ver más adelante. Ahorita les menciono en dónde. Entonces, aquí viene todo detallado. Viene el objeto de estudio a analizar, a aprender, la fecha, la semana y las evidencias de aprendizaje, tanto teoría, responder el quiz, y la evidencia de aprendizaje laboratorio, que son las evidencias, los diagramas, tablas. Básicamente van a ser así. No van a ser como documentos escritos párrafos, sino que va a ser como mapas, formatos más prácticos para que ustedes sinteticen o analicen mejor la información que se está estudiando. Por ejemplo, el objeto de estudio 4, el equipo 2, que es energía y macronutrientes, lo vemos el 15 de febrero, que es la semana 4. Y lo expone el equipo 2. Sí, el contenido va a ser este. El miércoles responden en el quiz y el jueves trabajan en la evidencia de aprendizaje. Si ustedes deciden avanzar más rápido y ya tienen su borrador, responden el quiz y ya pueden trabajar en su evidencia de aprendizaje en laboratorio, pues adelante. Si todo depende de ustedes, ahí va a estar el material. Todo depende de ustedes cómo lo quieren desarrollar. Sí les sugiero que respeten los horarios, respeten sus días de clase. También pueden mencionarles a los otros docentes. No pueden poner evidencias, ni, digamos, exámenes, ni otros dentro de su horario. Y pues estos van a ser realmente por semana, o sea, las evidencias de aprendizaje para que tengan tiempo de desarrollarlos adecuadamente. Y como les mencionaba, como consejos, cumplir con el horario. Lunes, clase, que van a hacer un análisis en borrador. Miércoles, responden el quiz, refuerzan la información. Jueves, trabajan en la evidencia. ¿Ok? Como les mencionaba nuevamente, horarios de otras unidades de aprendizaje. Tienen el derecho de mencionar a otros profesores que respeten sus horarios de esta unidad y los días de, pues, de esta clase. Sean prácticos y analicen la información. Entre menos es mejor, chicos. Es mejor que ustedes sinteticen la información, la plasmen en tablas, en mapas, no tanto en párrafos, para que ustedes puedan ser un poco más visuales al momento de, por ejemplo, hacer los cálculos. Bueno, ya saben dónde buscar la información. No tienen como que leer de nuevo, ¿sí? Estructura en la información. Y, pues, lo importante es que las evidencias te sirvan a ti, no para cumplir con una calificación. ¿Ok? Y es muy importante que en cada objeto de estudio va a haber un foro de preguntas y dudas. Pregunten, anímense. Aquí todos estamos para aprender. Aproximadamente el 10% de los estudiantes preguntan y son los que mejor rendimiento tienen en mi experiencia en otros semestres por este, esta metodología virtual. Entonces, preguntas para aprender, no para sorprender al resto, ni por pena, ni por sentirte que no lo sabes. A fin de cuentas, es una unidad de aprendizaje, pues, de los primeros semestres. No importa que no lo sepas. Entonces, es importante que pregunten y también lo considero como participación, chicos. Mencionar a participar, preguntar en los foros de cada objeto de estudio. Los criterios de evaluación para teoría, que es el 50% reportado en el SEGA, van a ser el 60% de exámenes parciales y el 40% de los quiz semanales. Ok, que son sencillos. Si ustedes analizan y aprenden bien y ven el video, los responden sin ningún problema, chicos. Los criterios de evaluación para laboratorio van a ser las evidencias de aprendizaje de los jueves, sí, que ya aprendieron muy bien la teoría y elaboran la evidencia. La exposición que van a tener de los temas y la participación de los foros que les mencionaba con un valor de 25 y van a ir creando lo que es el pocket de nutrientes, que más adelante lo vamos a ver y los cálculos dietéticos que van a desarrollar ya en los últimos objetos de estudios tienen un valor del 50%. Entonces, estamos aquí para probar o para aprender, chicos. Entonces, es muy importante que sepa diferenciar, aprobar o aprender, ¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos ese conocimiento, aprendemos, pues vamos a desenvolvernos en el mundo con seguridad, con confianza, con comprensión, con generosidad y compromiso. No nada más la cuestión intelectual, sino recuerden que debemos de plasmar, vamos a atender pacientes, vamos a atender a personas con nuestros planes de alimentación, nuestra información. Entonces, también tenemos que tener estos aspectos. Entonces, esto se logra aprendiendo. Y bueno, la primera evidencia que van a tener que desarrollar y que es parte también de una enseñanza moderna, modernizada, es que ustedes crean su video clase. No sé si anteriormente hayan tenido la experiencia de crear su clase en formato video en YouTube. Entonces, primero van a crear su cuenta de YouTube. ¿Ok? Van a revisar el video tutorial que está enseguida. Ahorita se los muestro. Ya sea que graben el audio en presentación PowerPoint o graben la presentación como pantalla. Yo utilizo lo que ahí les menciono. Es el QuickTime. O pueden utilizar, por ejemplo, cualquier reproductor de video. En el archivo menú dice nuevo archivo. Ya sea que quieran grabar audio, quieren grabar pantalla. Entonces, ahí es la opción. Van a ver, puede ser uno o dos capítulos. Lo que ustedes deseen es libre del documental de Bill Gates bajo la lupa. ¿Ok? Es muy interesante cómo él desarrolló como su... Pues es muy inteligente y ha desarrollado muchas cosas, proyectos, pero él siempre ha sido como utilizado una metodología de autodidacta. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que se puede lograr si ustedes lo desean. Entonces, van a ser un... Mencionan su nombre en la presentación. Tres a cinco diapositivas, chicos. No más. No hay ningún problema. O sea, recuerden que tienen que ser prácticos. Y mencionas tu nombre con tus comentarios generales del documental y por qué decidiste esta carrera. O sea, realmente, qué quieres hacer egresando. O sea, por qué quieres ser nutriólogo. Y después de que terminan, en el video les menciono que tienen que convertirlo a MP4 o formato película y lo van a adjuntar a su canal de YouTube y después el enlace o el link lo van a copiar e hipervincular en la plataforma de MOV. ¿Ok? Es muy importante que tomen su tiempo para hacer todo este proceso para evitar demoras porque muchas veces cuando es mucho contenido tarda. Y bueno, si tienen dudas, aquí está un tutorial. Les dejo un video de cómo hacer su video clase. Aquí viene toda la información. Y bueno, aquí va a venir este video que estoy creando para cualquier duda o quieran revisar de nuevo la información que les menciono. Aquí está lo que es su programa de fundamentos de nutrición humana, ¿sí? El programa académico donde vienen todas las competencias que van a desarrollar, los objetos de estudio y los resultados de aprendizaje. Hay algunas adecuaciones, obviamente, por la cuestión de la modalidad virtual que tenemos, pero realmente se apega en lo más que se puede, ¿verdad? y bueno, para que lo tengan aquí y lo consideren y de igual manera está la calendarización. Ustedes la pueden descargar para que vayan revisando cómo estamos llevando. Entonces, el día lunes vamos a revisar lo que es la introducción. Vamos a tener una sesión vía Meet. De igual manera, el día miércoles pues van a trabajar en su video y ya el día jueves ya van a tener su primera clase que es por mi parte. Ya en el objeto de estudio 3 ya empiezan a exponer los equipos en el foro que les mencionaba. Ahí van a elegir sus objetos de estudio a exponer y pues viene el objeto de estudio, los azuetos marcados, la fecha, lunes, miércoles, jueves que es la misma metodología que les mencionaba, lunes de teoría, miércoles de quiz y jueves trabajar en la evidencia de laboratorio y así sucesivamente. Entonces, son los equipos que van exponiendo, sí, para que tengan toda la información, las fechas de los primeros parciales, azuetos y toda la información necesaria, así como los criterios de evaluación que les mencioné en la presentación para que tengan toda la información, chicos. Y bueno, también está el enlace para la biblioteca digital para que si necesitan algún documento de búsqueda puedan darse de alta en la biblioteca de la universidad y ahí viene un manual de cómo desarrollarlo. Y bueno, aquí están mis datos, bienvenidos, cualquier duda que tengan, cuente conmigo, chicos, y les deseo lo mejor, el mejor de los éxitos y estoy para servirles. Gracias.